¿Cómo sigue esto? Y Camila Perochina invitada de lujo. Dame el clip. El gasto público desmedido es el centro de todos nuestros males. Como venimos insistiendo hace años, nos enfrentamos a problemas de magnitudes bíblicas. Problemas que requieren del esfuerzo de todos los sectores. A muchos nos falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie. No hipotequemos el futuro. Demasiadas cosas ya hicimos mal en el pasado del que todavía nadie se hace cargo. Hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí hoy entre los presentes para suscribir a este acta fundamental. En algunos casos porque sus antiojeras ideológicas nos hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. Nuestro único pacto es con el pueblo, es con la patria y no nos vamos a traicionar por una foto. Es cierto que hubo la invitación y les dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. No voy a ir porque no estoy de acuerdo ni con el pacto, ni estoy de acuerdo con la política implementada por este presidente. ¡Está carajo! ¡Viva! Camila, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué es mi ley? Un liberal libertario, un restaurador conservador libertario. Es un menemista del siglo XXI. ¿Qué es mi ley? Bueno, yo creo que es esa combinación entre libertarianismo y conservadurismo que es algo que uno puede rastrar en otros momentos de la historia argentina. Digo, hay un liberalismo que tiene mucho más del liberalismo en lo económico, pero que en términos de libertades civiles o en términos más morales... Es conservador. Es conservador, ¿no? Entonces ahí hay una combinación, pero que a la vez, como vos decías, mira el liberalismo clásico de la segunda mitad del siglo XIX, se mira en ese espejo, lo reivindica con unas distancias enormes. ¿Enormes por qué? Porque, como vos decías, los liberales del siglo XIX son liberales que tuvieron que construir al Estado. Claro, construyeron el Estado. Son liberales que construyeron el sistema impositivo, la burocracia, las escuelas y la educación, que veían a la educación como el motor del progreso. Y son liberales, y esto me parece importante, que buscaron consensos o tuvieron más capacidad, me parece, que en el caso de mi ley... Bueno, te escuché eso de menem. Y eso iba a decir de menem, sí. Bueno, perdón, decilo vos, decilo vos. No, 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 es que efectivamente, a ver, para mí, mi ley se mira en el espejo de menem, pero las distancias con menem son enormes. No solo porque menem tenía mayor experiencia política, porque tenía más apoyo del Congreso, porque tenía el partido peronista atrás. Tenía el simonismo, claro. Exacto, sino también por la concepción de la política. Para menem, hacer política era negociar, era transaccionar. Digo, para mi ley la política es la profundización del conflicto, en eso mi ley se parece mucho más a Cristina Kirchner que a menem. Digo, es mucho más agonista y polarizador. Menem no era un presidente agonista y polarizador, o sea, pertenece a una especie de paréntesis en la historia argentina, que yo diría que es el paréntesis 83-2003, de una mirada mucho más consensualista de la política. Es como una gran rotonda de la historia, le decía recién, charlábamos con Nacho, ¿no? Una especie de gran rotonda de la historia. Te querés quedar en una de las... y no, se te corre para allá, porque en realidad es un poco de todo y no es ninguna cosa parecida hasta hoy. En eso es rupturista. En eso es rupturista, en eso es inédito, tiene un estilo político que, como vos decís, toma cosas. Puede tomar alguna cosa de Yrigoyen, puede tomar alguna cosa de Perón, puede tomar alguna cosa, pero... Perdón, que nadie... Hace un poco de cosplay con la historia. Hace un poco de cosplay con las ideas políticas. Está bien, no se me había ocurrido, pero sí, totalmente, totalmente. No, 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 me parece que sí es... ¿Qué cosplay? Disfrazarse. Disfrazarse, ¿no? Disfrazarse como Lilian el Moynes. Pero lo toma. Esto no significa... Digo, toma de cada aspecto o de muchos aspectos de aquellas cosas que le fascinan, toma un concepto y lo reconvierte en una postura propia. Sí, que eso uno podría decir, bueno, muchos políticos son pragmáticos y hacen esto, efectivamente. Ahora, el combo diría que es algo novedoso, ¿no? Digo, el combo que el arma. Mirá, a ver, ¿qué tuiteó? A ver, ¿qué tuiteó? Bueno, mirá. Claro. Mirá, hablando, aparte la iconografía, sus seguidores, sus redes, la idea del león. Es muy de historieta también, de cómics, su iconografía, ¿no? Bueno, bueno, pero así ha construido... Yo veo acá un claro contrarrelato, esto sí, más profundo. A ver. El contrarrelato, digamos, por ejemplo, con el tema de las Fuerzas Armadas. Hay la búsqueda de una oposición a lo que el kirchnerismo forzadamente llevó hacia una izquierda, ponele a una izquierda, ¿no? A un revisionismo. ¿Hay una idea de restauración? Sí, a ver, yo diría que con respecto a las Fuerzas Armadas hay dos cosas. Por un lado, hay algo que no es tan novedoso y que él quiere mostrar como muy novedoso, que es los desfiles de las Fuerzas Armadas en el 9 de julio. No, esto pasó a lo largo de toda la historia argentina, en el siglo XIX. Si vas a ver los desfiles que hacía Perón por el 9 de julio, pero te sacaba todas las Fuerzas Armadas a la calle, Perón. Y hay archivos en YouTube, se puede... No, no, el kirchnerismo te lo sacó. El kirchnerismo te lo ralió, no lo sacó. Pero, digo, uno mira, el 24 de mayo del 2010, el bicentenario del kirchnerismo, desfile militar también, ¿no? Participó Cristina. Ahora, si uno tiene... O sea, entonces, por un lado está el ritual de las Fuerzas Armadas en los desfiles del 9 de julio, que no es tan novedoso. Ahora, sí lo que hay en mi ley es un discurso reivindicativo de las Fuerzas Armadas, que sí rompe con, uno podría decir, cierto consenso que se había generado post-transición democrática, y que lo que viene a hacer es, y yo creo que también está relacionado con una especie de reacción o respuesta a una mirada de la historia que tuvo el kirchnerismo en relación con los 70, y lo que él viene a hacer es llevar a un extremo, que lleva a reivindicar a las Fuerzas Armadas hasta un punto en que por momentos justifica el terrorismo de Estado. ¿El verdadero pacto fue Caputo Sturzenegger? Se lo pregunto a ambos. Acá la señora me parece... Lo político y lo económico. Yo te diría que más que un pacto es una alianza de buena voluntad, una foto de buena voluntad. Esto subió Toto Caputo hoy. Seguiremos de peleados con Fede Sturze trabajando para el país. Sturzenegger tomó la misma fotografía y dijo algo como saliendo del boliche con Toto Caputo. A ver, cualquiera que conozca la historia de Sturzenegger sabe que Sturzenegger le echa la culpa a Caputo de su desgracia o de su caída en desgracia en el gobierno de Macri. Se han indultado, me parece. Ahora, esto es un indulto, pero bueno, es un pacto de buena voluntad, es un pacto de vamos a trabajar en conjunto, lo que no significa que Sturzenegger no necesariamente piense igual que Caputo, ni en el plano económico, ni mucho más. Pero lo mismo Reidel, porque Reidel estaba en las filas de Sturzenegger. ¿Qué se sabe del desembarco de Sturzenegger? Yo creo que tiene que ver más con lo político que con lo económico el desembarco de Sturzenegger. Va a ser interesante el contrapeso de poder que va a generar el ingreso de Sturzenegger al gabinete, no por lo económico, yo lo corro de ahí y lo pongo más en un rol de fiscal interno. Fiscal para aquellos que algunos se desbanden, avanzar más rápido con algunas cuestiones que el gabinete está bastante lento. Bien, muchas gracias. ¿Inflación verá esta semana? Inflación se va a dar a conocer el viernes, en torno al 5% son las proyecciones de las consultoras. Atente porque en los próximos días hay mucha reunión del gobierno con bancos para definir esta famosa fin de los pases de los activos remunerados. Para que se calme definitivamente el mercado. Para terminar de cerrar el acuerdo, decirle a los bancos, agarren que no hay otra. Camila, un lujo. Un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias por tenerte aquí. Chicos, ya seguimos. ¿Viene Majón? No, no, no se toma la revancha de ayer. No, en un ratito. Ah, no, me llegó el mail. Vinos de Terroir. Extraordinario.